La merenguera típica Fefita la Grande solicitó este martes una pensión al presidente Luis Abinader, previo a desmentir que haya recibido ese favor durante el gobierno de Leonel Fernández. Se quejó porque durante los seis meses que ha estado en su casa producto de la cuarentena que ha vivido el país por el coronavirus, del cual no ha recibido ni un peso por parte del gobierno. Nosotros somos un agente pobre de campo que la única que ha salido adelante soy yo, dijo en el programa Tú opinas por CDN. A esta edad que tengo 76 años, que voy a cumplir 77 y que he dado mi vida entera por mi país, en una carrera limpia de 55 años, yo no estoy pensionada, aseguró la exponente de éxitos de Vamos a hablar inglés, la chiflera y me pusieron trampa. Durante una llamada que realizó al programa Tú opinas, que conduce el comunicador Félix Victorino por CDN Canal 37, dijo esperar que Abinader se conduela de ella, porque yo creo que ya está bueno, al considerar que se lo merece. Manuela Josefa Cabrera Taveras, nombre real del artista, aseguró que ella no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir con su familia. Nosotros somos un agente pobre de campo, que la única que ha salido adelante soy yo. Yo vivo mi vida y aprovecho este medio que es muy visto para darle las gracias de todo corazón a todos mis amigos que me mandan porque dicen que la vieja está sin trabajar y tenemos que cuidarla, aseguró. No que le dieron a Poch y Familia un dinerito para que lo repartieran entre ustedes, no. Bueno, a mí no me han dado un peso ni para un remedio, yo tengo, yo tengo, voy a cumplir seis meses aquí trancada en mi casa, sin moverme y sin dar un golpe. Pero, pero tú eres funcionaria, Leonel no te hizo, qué sé yo. No, 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 no. ¿Qué carga tú tienes? Estoy equivocado con eso, es igual que yo dije un día, el día que yo coja, porque tú sabes que yo soy una mujer auténtica y que soy muy clara y que digo la verdad. Yo dije que el día que coja un micrófono en una televisión, yo no sé ni lo que va a pasar, porque para los que no lo creen, hay cantidad de gente que no lo creen. A esta edad que tengo 76 años, que voy a cumplir 77 y que he dado mi vida entera por mi país, en una carrera limpia de 55 años, yo no estoy pensionada. Ah, ¿es falso eso? Yo espero que a ver, a ver, pues, se conduela de mí y me pensionen, porque yo creo que ya está bueno. Pero tú no eres rica, Fefa. Óyeme, una cosa es que yo viva y otra cosa es, como dijeron con el gran soberano, por eso fue que se lo entregué al país cuando me lo dieron, porque el soberano dijo, es que no es que se lo den, es que ya se lo ganó. Ah, ya yo entendí. Porque, déjame, mira. Yo no soy rica, yo soy una mujer que no vivo para trabajar, yo soy una mujer que trabajo para vivir con mi familia. Nosotros somos una gente pobre de campo, y que la única que ha salido adelante soy yo. Yo vivo mi vida, y con todos mis amigos que aprovechen ese medio, que es muy bonito, para darle las gracias de todo corazón. A todos mis amigos que me mandan, me dicen, la vieja está sin trabajar, y hay que mandarle, hay que esto, que lo otro, que la vieja no está trabajando, y hay que, tenemos que cuidarla, y que esto. Conmigo es que yo soy rica, yo soy una mujer que trabajo para vivir. Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. ¡Gracias por ver!